El trencillo que descarriló, babli, 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 cuando iba por la vía Llevamos amores, llevamos amores, llevamos amores, llevamos amores Llevamos amores, 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 Colombia And now, big applause from Bogotá, Colombia, Sergio Morales El trencillo que descarriló, babli, 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 cuando iba por la vía Llevamos amores, llevamos amores, llevamos amores, llevamos amores, llevamos amores, llevamos amores Amores, Colombia Now, everybody, attention, come on Everybody turn around, turn around Everybody say Oye, 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 oye My baby, just leave with me now Whoa, whoa Stop that train, I wanna get on My baby, just leave with me now Yeah, yeah La, 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 la Come on, beat the pace, everybody say La, 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 la Ok, lo pueden hacer mejor, eh La, 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 la La, 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 la Amore Llevamos amor, amor, amor Nuestra partida no perdí la partida No voy a parar porque quiero gozar Sin pensar en qué podía pasar Este track iba a descarregar Big, 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 monkey man Un, dos, un, dos, tres, dos Ha, 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 ha ¿O qué es el cliente? ¿Cómo se? Ha, 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 ha Real, 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 monkey man Ay, 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 ay He never told me hockin' of a big monkey man Ay, 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 ay He never told me hockin' of a big monkey man He never told me hockin' of a big monkey man He's so nice, he's so nice Dema cherny hockin' on the big monkey man Now I know that, now I understand Cherny na monkey on me Ay ya ya, ay ya Dema cherny hockin' on the big monkey man Ay ya ya, ay ya Dema cherny hockin' on the big monkey man Ja, cha, cha Go Parker be the thread Willi 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 walckin' on the big mission Oh, okay Diss Elinity come back here No 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 no, a dis piedllil waiting Ay ya, oh, Okay Diss Elinity come back here ¡Suscríbete! 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 ¡Contra mano voy! 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 ¡Peligro de Bosma! ¡Todo el mundo al suelo! No te voy a adorar, no te voy a adorar Siento la impresión que todo va a estallar No te voy a adorar, no te voy a adorar Siento la impresión que todo va a estallar Si tengo presión por tu volución No te voy a adorar como si fueras un Dios No hay perdición ni desesperación De gente inocente sin solución Furia, farsa, control, descontrol, soledad, malestar Confusión, depresión, organización, olvido y terror Conta que te vuela con una explosión No te voy a adorar, no te voy a adorar Siento la impresión que todo va a estallar No te voy a adorar, no te voy a adorar Siento la impresión que todo va a estallar No te voy a adorar, no te voy a adorar Siento la impresión que todo va a estallar No voy a adorar 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 Planes de futuro, de momento, tocar esta noche Es un buen plan de futuro Para hoy Estamos acabando nuestro nuevo disco Que se llama Todo es posible O sea que como todo es posible No sabemos No hacemos planes para el futuro Simplemente Vamos resolviendo el día a día Que ya es bastante complicado Poder salir ganando cada día Pero el disco es algo que Está planeado para octubre A ver si lo acabamos de una vez Y en principio es Aparte del concierto de esta noche El objetivo más cercano que tenemos Y si es por nosotros La otra pregunta que dijiste Realmente si, nos gustaría tocar Hasta el día de la muerte Hasta el final Ok Everybody Keep on dancing Todo el mundo baila Todo el mundo bailando Allah, Allah, Allah… Jezuzaga 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 Cuando menos te le esfuerce, comí una bomba Cuando menos te las feché, come una bomba Cuando menos te las feché, come una bomba Oh, 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 oh Hesun tan-tan Oh, 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 oh Hesun tan-tan Oh, oh, oh Hesun tan-tan Oh, 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 oh En Mar del Plata y en Brasilia, en Santiago y en Susión del Paraguay Montevideo, Quinto Lapa, en Caracas, Lima y Bogotá En Guayana, Suriná, Grita América lo que quiere cantar Grítalo fuerte, grítalo ya, Sudamérica te canta Oh 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!